Música 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 vibrar en su corazón, una renata de canciones muy sentidas, usted, de una copana, entre sus dos manos la bandera colombiana, que sabe sonar, señor nacional, cuando alguno triunfa en una nación extraña, no vaya a olvidar, por lejos de este, es la tierra linda, es de su merced, diga lo que digan, Colombia es amor, viva y otra tierra como esta, como esta mejor, viva y otra tierra como esta, como esta mejor, viva y otra tierra como esta, como esta mejor, que viva Colombia